Aquí estamos F.T. Morales y Food Trailers OS con esta obra que tiene 35 pies de cocina y 43 pies de largo entre portal, tirón y todo eso. Con una obra más estamos cumpliendo para llevarla al estado de Texas. Un gran proyecto que acabamos de finalizar el día de hoy, lo acabamos de llevar a cabo y ya hemos terminado. Ahorita le vamos a mostrar algunos de los aspectos importantes que tiene esta Food Trailers. Para nosotros es una satisfacción y es un orgullo cumplir con esta meta que para nosotros representa un orgullo para nosotros y los trabajadores más que nada. Muy satisfechos por haber realizado este proyecto y haberlo finalizado y ya mañana sale hacia su destino. F.T. Morales y Food Trailers OS. F.T. Morales y Food Trailers